¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Métanlo a los goles que quieran! ¡Bien, Brasil! ¡Ey, carajo! ¡Caraca! ¡Vamos a despertar tu chance! ¡Colazo! ¡Vamos, carajo! ¡Ahí está! 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 ¡Ay salvo bendito por ti! Dios lo cual enciende la granelaändara, ¿por eso? ¡Ay Dios mío! ¡Por favor! Ahorita, engatada, no, ahorita cuatro, va... vas a ver... ¡Paful, cuapos! ¡Eh! ¡Patea nada que está acá! ¡ceğim laptops! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, carajo, por favor! ¡No, no, no! ¡Cucho! ¡Carcaterra! ¡Vamos, vamos a atardir! ¡Vamos a atardir, hermano! ¡Vamos a atardir, hermano! ¡Arcaterra en las buenas y en las malas! ¡Buenas! ¡Vamos a atardir! ¡Vamos a atardir! ¡Vamos a atardir! ¡Mietos! Perú frente a Paraguay ¡Tengo la sensación que vamos a atardir! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a empatar! ¡Ahorita empatamos! ¡Ahorita empatamos! ¡Ahorita empatamos! ¡Ya estamos! ¡Con el empate estamos en repechaje! ¡Ya! ¡Me desvíen! ¡Pero por sí, Flor! ¡Arquero! ¡Buenos! ¡Galicito! ¡Qué pasó! ¡Ya! ¡Van a cobrar! ¡Van a cobrar! ¡Llave! ¡Me vas a cobrar! ¡Corre, papá, corre! ¡Corre, hijito! ¡Trauko, papá! ¡Trauko! 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 ¡Ahorita empatamos! ¡Era jugó bien hoy día, hermano! ¡Era jugó muy bien hoy día! ¡Ese lo que voy a decir desde el principio, se ve bien mucho! con este equipo que esta becha venga albasteto ay cabrón bien ahhh hoy no jodan estan 4 contra 2 ay mierda arriba peloteen papá ya no esta la palula esta dormiño ya ya esta agredido ahhh el 2 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 el 3 el 2 el 2 el 2 el 3 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡Me en elño! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ı身 ¡¡¡¡IVEG until the señora!!! ¡¡¡¡F ハ��! ¡Escuchame tu madre! ¡Bien! 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 ¡Entró! ¡Entró! ¡Cállate! ¡Entró! ¡Por favor cállate! ¡Vaya re! ¡No me jode! ¡No me jode! ¡Hijos de puta! 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 ¡No te di que no sepa! ¡Entró esta pinche! ¡Mierda! ¡Ha entrado! ¡Goles! ¡Mira! ¡Mierda! ¡No me jodas! ¡Oye! ¡No me jodas! ¡Medio metro! ¡Medio metro! ¡No me jodas! ¡¿Por qué no te hacen esto?! ¡Dicen, dicen que tienen que entrar en la competencia! ¡No me jodas! ¡Pero es todo bonito! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Por qué no te hacen esto! ¡isés! ¡Pero es todo bebé! ¡No me jodas! ¡Ne has Lights! Recuerde sus caras! ¡Mравляistro! Recuerde sus caras para hacer por las redes. ¡No me carez학! ¡Pero es todo machuina! ¡Pero!